La Comisión Departamental de Protección Civil en el Departamento de Morazán activará el Centro de Operaciones con el fin de estar alerta ante las emergencias que puedan surgir en diferentes ámbitos durante las elecciones del domingo 4 de febrero. De acuerdo a lo que se ha hecho anteriormente en cada periodo electoral o cada día que hay elecciones, se activa una orden de operaciones de parte del Sistema Nacional de Protección Civil a través de la Dirección General de Protección Civil. Eso implica que los diferentes niveles, tanto el nacional, departamental y municipal, se activan de manera que se ejecute un plan de contingencia para poder estar atento a cualquier situación de emergencia que se pueda suscitar en el marco de lo que son las elecciones. Bajo el plan Elecciones Seguras 2024, las autoridades institucionales monitorearán los centros de votación, pero también mantendrán diferentes acciones de prevención y atención ante lo que pueda suceder. Cuando en todo plan como este siempre se establecen escenarios de riesgos probables, primero vemos el tema de la concentración de personas, el tema de incendios que se puede producir, sismos, accidentes y otro tipo de situaciones que se puedan dar, tanto dentro del centro de votación como fuera de este. La comisión departamental lo que hace es que se reúne, establece un plan de acción para el día de, y ahí se contemplan todos estos escenarios probables, los cuales ya hay equipos definidos que van a intervenir para dar respuesta en caso de. Por su parte, la Policía Nacional Civil y el personal militar ha estado resguardando los paquetes electorales y el día de, se encontrarán asegurando la seguridad en todos los centros de votación, pero también las autoridades monitorearán los centros turísticos. De hecho, es parte del plan, del plan Elecciones Seguras 2024, está primero el tema de la seguridad, no solo la seguridad implica resguardo de los paquetes electorales, sino también la seguridad para los mismos votantes que van a acudir a las órdenes este próximo domingo. Pero también hay equipos de respuesta que están listos ante otro tipo de eventualidades, lo que mencionábamos al principio, por el tema de poder responder y atender el tema de incendios en forestales y en maleza, el tema de accidentabilidad. En este caso, pues también hoy, gracias a la estrategia del presidente Nayib Bukele, tenemos un servicio de emergencia que atiende 24-7, aparte del sistema de post-salud que también va a estar listo ante cualquier situación que se genere durante el día. ¿Ustedes realizarán monitoreos en los centros de votación? No solo se hará monitoreo de los centros de votación, hoy hemos incluido particularmente en Morazán el tema de los centros turísticos. Por la situación siguiente, hemos determinado que hay familias que van a votar temprano por la mañana y luego se van a centros turísticos. Los líderes institucionales que forman parte de la Comisión Departamental de Protección Civil en Morazán, activarán el fin de semana el Centro de Operaciones de Emergencias ante las próximas elecciones, donde el pueblo salvadoreño elegirá a los próximos gobernantes y diputados de la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Jasmine Ramos.